de mas o menos hola amigos y gente de youtube hoy les traigo un nuevo video del cual se trata de como reaccionar cuando te sacan una blanca buenos amigos espero que les haya gustado el video no olviden suscribirse al canal denle me gusta Compártelo y no olviden suscribirse Y si este video llega a 1000 LAN Le traeré una segunda parte Pues nos vemos